12 de mayo de 2021 Tal día como hoy, en 1797, Napoleón Bonaparte conquista Venecia y en 1936, las Cortes aprueban la elección de Manuel Azaña como presidente Un carril que carga la batería de tu coche mientras transita sobre él Ahora quieren meter cargadores inalámbricos bajo las carreteras A ver si lo logran Los coches eléctricos no suenan Así que BMW ha contratado al compositor de Interestelar para diseñar el sonido que tendrán sus vehículos Música para nuestros oídos La corrección política Esta vez sí, ha logrado que WorldWardBot borre a un país del mapa A Níger Si es que no se puede ser más tonto Lenovo tampoco asistirá presencialmente al Mobile World Congress de 2021 Las compañías se siguen cayendo del evento Uno se pregunta por qué Estados Unidos elimina a Xiaomi de su lista negra El fabricante chino deja de ser considerado una amenaza y podrá operar con libertad Todo esto y más en nuestra página web Música Música